Concédenos, Señor, la suficiente fe y gracia para creer en tu Evangelio. Que la paz y el amor de Dios Padre Todopoderoso esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este lunes, 8 de agosto del 2022. Con mucha fe y devoción, y además confianza en la infinita misericordia de Jesús, te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Antes de comenzar, permíteme contarte un poco del santo que hoy la Iglesia recuerda. Santo Domingo de Guzmán, sacerdote, un canónigo español, Domingo de Guzmán, descubrió su vocación de misionero para la gente sencilla y humilde. El Papa Inocencio III le envió a contrarrestar la herejía de los albiguenses en el sur de Francia, causada por la ignorancia de la gente, por la complicidad del clero en política y por el dinero y la Inquisición. Fundó una orden de frailes no transigentes, como lo era el clero secular, con los poderes de su tiempo, para compartir la vida pobre de las masas y para ganarlos de nuevo para Cristo con oración y catequesis. Señor Dios nuestro, la buena nueva de tu Hijo puede cambiar al mundo entero. Te pedimos hoy a través del rezo de esta coronilla, que haya fe profunda en el Evangelio que experimentó en su vida Santo Domingo. Con esta fe y con tu gracia, podemos hacer creíble el Evangelio a la gente de nuestro tiempo. Haznos humildes mensajeros de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Ofrecemos también las intenciones que los feligreses digitales nos han confiado en los comentarios de este video. Por todos los feligreses digitales que a diario nos acompañan a rezar la coronilla. Por las intenciones y necesidades de Alicia Rodríguez, Marisela Huerta, Vivi Osorio, Carmen Orozco, Sandra Rumbo, Luis Cepeda, Cielo Sánchez, Elia Cepeta, Guadalupe Pérez, Elizabeth Ramírez, Margarita Alfaro, Arcelia Martínez, Cruz Antonio, Eva Reyes, Carmen Calderón, Familia Calderón Peña, Nayeli Aspiri, María Paz, María de Zul, Adriana Flores, Julia Muñoz, Elcida Reyes, Rocío Centeno, Carlos Palomo, Alejandro Blanco, Olaya Hernández, María Navarrete, Humberto González, Carmen Lizarazo, Guadalupe Cervantes, Julia López, Gaudencia Rescalvo, Margarita Mercano, María Miramontes, Georgina Herrera, Lidia Calzada, Mari Nava, María Luna y Leonor Reyes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y me siento muy contento, pero sobre todo muy bendecido porque tú y yo en este momento tenemos la gran oportunidad de hacer la coronilla a la divina misericordia. Así es que ánimo hermano y hermana, dejemos atrás nuestros problemas, todo aquello que nos desconcentre, que nos quite la tranquilidad y comencemos a hacer esta oración a Jesús Divina Misericordia para que escuche todas nuestras necesidades y las del mundo entero. Amén. Ahora sí vamos a por comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divina Misericordia, aquí estoy delante de ti para ofrecerte esta coronilla en reparación de todos los pecados del mundo entero y en particular de los de mi familia y los míos también. Lamento con todo mi corazón haberte ofendido. Oh Jesús Divina Misericordia, cuando tú nos mostraste el camino para llegar al cielo y para alcanzar la santidad. Más sin embargo, por mi egoísmo, yo no he hecho caso y he caído en pecado. Por eso me arrepiento tantísimo y te pido perdón, solicitándote que aceptes mi arrepentimiento y me des la valentía para acercarme al sacramento de la reconciliación y de esa manera poder cerrar completamente este ciclo de perdón y de amor que tú Divina Misericordia nos has propuesto como camino para llegar al paraíso. Amén. Ofrecimiento de esta Santa Coronilla. Jesús Divina Misericordia, tú lo mereces todo, mi corazón, mi alma y todo mi ser. Sé que lo que más te interesa es que yo alcance la conversión y que viva en completa santidad, que viva como tú me mostraste. Por eso Divina Misericordia, mi primer compromiso es que este día me voy a esforzar por cumplir tu santa voluntad en mi vida, por dar testimonio con las cosas que hago, que digo y que pienso. Y después Divina Misericordia, te ofrezco también con amor y con las manos vacías esta coronilla. Acéptala, por favor, por todas las intenciones que aquí te presentamos en este momento. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh divina misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh divina misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame divina misericordia y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero Oración final Gracias Divina Misericordia porque has estado conmigo en estos momentos Escuchando mi oración y sobre todo llenándome de tu cariño, de tu vida, de tu santidad y de esa salud que emana de tu corazón Gracias Jesús Divina Misericordia porque estoy completamente seguro que en este día me acompañarás a mi familia y a mí Y al mundo entero para que de esa manera no nos falte nada y no estemos expuestos al peligro, al pecado, a la tentación A nada que nos haga daño, amén Ahora permíteme darte la bendición Que el Señor Jesús esté contigo Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital Que el Señor te bendizca Y te espero mañana para hacer la coronilla a la Divina Misericordia ¡Aleluya! Gracias de todo corazón, querido Feligrés Digital, por haberme acompañado en esta video reflexión Estoy aquí con mi patrono San Pablo, sabes que pertenezco a la Sociedad de San Pablo, ¿verdad? Si por allí hay algún joven, alguna joven que quiera seguir al Señor, no se olvide Mándeme un mensaje de WhatsApp, venga al seminario, uno, dos, tres días, totalmente de manera gratuita Para que vean cómo vivimos los sacerdotes e igual y se animan a decirle sí al Señor Así es que ya saben, jóvenes, los estamos esperando E igualmente yo les voy a preparar un rico desayuno, comida y cena Que Dios me los bendiga y los espero aquí en su casa ¡Adiós!